¿Qué es la candidatura local? La Comisión Nacional siempre ha tenido en alto los valores de solidaridad y bien común y espero con mucho entusiasmo poner mi rigor técnico y mi capacidad para poder legislar y transformar la vida de muchas familias poblanas. Y continuando en esta misma beta, ¿cómo podemos conformar una agenda legislativa digital para que podamos generar mejores condiciones de vida a las familias poblanas? Estamos viendo que otros países están designando recursos técnicos financieros para la armonización de una comunicación digital y evitar el tema de las noticias falsas. Y sin duda la tecnología va a sufrir un cambio drástico. Por ejemplo, las grandes plataformas ahora van a moverse hacia una certificación de contenido. Es decir, ya nadie va a poder subir un video en redes sociales si lo bajaste de otra fuente. Entonces, eso va a cambiar drásticamente la industria.